Hoy me encuentro con mis pensamientos dentro de la cama El folio en blanco se pondrá contento si surge la llama Son las 2 de la mañana, no me extraña estar despierto loco Si me inspiro escribo, ya otro día mi mente descansa y pombo Todo de mi parte y aún así se embalde, insisto en escribir y no escribo Sale cuando sale, abro sentimiento y hace que el corazón se pare Cuanto más escribo más me encuentro al rap cerca cuidándome Rimas van atándome, quisiera ser un dios que va Solo busco algo, con lo que encontrar mi rap Un deseo nada más, o sea el presente permanente ¿Queréis algo diferente? Venir que hace nos lo da Cojo el folio y lo pongo, cazondo a cuatro puntas Encima del escritorio, del percal de rimas brutas Un secreto de sumario, que tiene virginidad Libertad censurada, con la que más de uno se asusta Chusta de chustas, ey El panorama musical parado, yo estoy copirra Mientras otros me andan buscando Otro va cojo pero dice que pone mucho sentimiento Yo voy y pienso un toyaco más que anda perdiendo el tiempo Tengo tanto por contar, deliberar, mostrar estilo Que sin darme cuenta me sitúo siempre en el principio Precipicio donde encuentras algo y te lo juegas todo Dijeron que había cambiado, pero realmente soy el mismo Con letras de vicio, freestyles, para mí solo es Grammy Hice algo tremendo y ahora me están buscando junto a Wally Con el máster de Big Pansier y el final de Public Enemy Deep Pros con los Bros, ay, mi jodida Family Y va yo buscando el que, no sé pero iba fatal Llevo tanto aquí dentro, tanto por sacar Y va yo en camino y sé que a más de uno iba a callar Pues estaba yo en mi quinta y entonces me encontré al rap Y va yo buscando el que, no sé pero iba fatal Llevo tanto aquí dentro, tanto por sacar Y va yo en camino y sé que a más de uno iba a callar Pues estaba yo en mi quinta y entonces me encontré al rap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!